Give it to me like Hola ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de la moda y las bellas modelos de pasarelas respaldadas por marcas famosas? Hoy les presentaré a algunas de las mujeres más encantadoras y talentosas que han revolucionado la industria con su estilo inigualable y personalidad arrolladora Imagínense estos, Gucci, Versace, Dior, Hermes, Chanel, Guest, marcas icónicas que no solo definen la moda, sino que también confían en estas modelos excepcionales para representar sus creaciones Estas mujeres son verdaderas embajadoras de la elegancia y del glamour, y cada paso que dan en la pasarela es una obra de arte en movimiento Permítanme presentarles a algunas de estas bellezas Que han conquistado las pasarelas y las redes sociales con su deslumbrante presencia y han cautivado a todos con su estilo único y su capacidad para llevar cualquier atuelo con gracia y sofisticación Estas son solo dos ejemplos de la multitud de modelos que están dejando una marca indeleble en el mundo de la moda Además de su presencia en las pasarelas, estas mujeres también tienen una gran influencia en las redes sociales Sus seguidores en Instagram, Facebook, Youtube y TikTok no solo admiran su belleza, sino que también se inspiran en su estilo y personalidad Pero hay algo más que las distingue aparte de su respaldo por marcas famosas y su popularidad en las redes sociales Estas modelos no solo son rostros hermosos, sino también portadoras de un mensaje poderoso, la confianza en uno mismo y la aceptación de la diversidad A través de su trabajo, están rompiendo barreras y abriendo puertas para una industria de la moda más inclusiva y representativa Si son amantes de la moda y disfrutan viendo a estas modelos de pasarelas en acción, están en el lugar correcto Acompáñennos en este emocionante viaje mientras exploramos el encanto y la personalidad de estas mujeres extraordinarias Prepárense para sumergirse en un mundo de moda, estilo y elegancia Y descubrir cómo estas modelos están dejando una huella imborrable en la industria Gracias por unirse a Beauty Queens, bienvenidos al universo de las bellas modelos de pasarelas respaldadas por marcas famosas Gracias por ver el video